En la autopista de las Pedrizas AP46 reducimos el peaje al mínimo. Consigue tu bono 39 y viaja sin límites durante 30 días por sólo 39 euros. Ya no ahorrarás sólo en tiempo y combustible. Si usas la autopista diario para ir y volver, el peaje te costará menos de un euro. Resto de condiciones en autopistadelaspedrizas.com Promoción válida para vehículos ligeros hasta el 30 de septiembre de 2014. Promoción válida para vehículos ligeros hasta el 30 de septiembre de 2014. Promoción válida para vehículos ligeros hasta el 30 de septiembre de 2014. Promoción válida para vehículos ligeros hasta el 30 de septiembre de 2014. Promoción válida para vehículos ligeros hasta el 30 de septiembre de 2014. Promoción válida para vehículos ligeros hasta el 30 de septiembre de 2014.